Te necesito como el aire a respirar Me iluminas al pasar Y me das alas pa' poder volar Si vuelves conmigo el sol volverá a brillar Yo te quiero enamorar Y tu cuerpo acariciar Yo siempre te cuidaré Nunca te dejaría Mi amor yo te daré Y siempre aquí estaré Por ti Toma Por ti Recorrería mil caminos Para poder recuperarte Y abrazarte Es que por ti Llegaría hasta la luna Para poder recuperarte No puedo olvidarte Con ti estoy loco Entiéndelo Todo mi amor Siéntelo Lo que te canto Víbelo Víbelo Sin ti yo pierdo el duelo Sin tu amor Me viene todo el dolor Yo ya no sé qué hacer Es que sin ti yo soy peor En este momento Yo muero lento Eso es lo que siento Sigues en mi pensamiento No podré olvidarte No podré olvidarte jamás Mi vida es diferente Si tú a mi lado no estás Por ti Por ti Toma Por ti Recorrería mil caminos Para poder recuperarte Y abrazarte Es que por ti Es que por ti Llegaría hasta la luna Para poder recuperarte No puedo olvidarte Por ti estoy loco Entiéndelo Todo mi amor Siéntelo Lo que te canto Víbelo Sin ti yo pierdo el duelo Por ti Recorrería mil caminos Para poder recuperarte Y abrazarte Es que por ti Llegaría hasta la luna Para poder recuperarte No puedo olvidarte Esta canción No es lo que siento por ti Es lo que no siento Por nadie más Por la música Porque estoy loco Entiéndelo Todo mi amor Siéntelo Lo que te canto Víbelo Sin ti yo pierdo el duelo